Se trabajó mucho desde la Secretaría de Seguridad, se hicieron varios allanamientos donde se llegó al esclarecimiento de algunos hechos delictivos acontecidos en nuestra ciudad en los últimos días. Puntualmente entre los días jueves y viernes se secuestraron elementos que tenían que ver con un hecho de robo de una vivienda. Por un lado se secuestró una Playstation y por otro lado armas de fuego, que si bien no habían sido utilizadas en el hecho, el morador las tenía en su poder y ya ello mismo de por sí constituye un delito porque estamos hablando de una tenencia ilegal de un arma de fuego. Hay un programa que baja desde la Nación y desde la provincia que tiene que ver con el desarme de todas las armas que no estén debidamente registradas, así que en el marco de ese programa y porque constituye delitos se secuestraron esas armas y se pusieron a disposición de la justicia. Después el fin de semana se trabajó en el control del corredor nocturno, en el marco de ello se llevó a cabo la clausura de dos locales de esparcimientos nocturnos, psicosis el día viernes y alpaca el día sábado. Se constató en ambos casos la presencia de menores consumiendo alcohol, así que inmediatamente se colocó la faja de clausura y se puso a disposición tanto de la justicia de faltas como de la justicia de paz sobre la falta que habrían cometido los propietarios del boliche para que después la justicia también evalúe las sanciones correspondientes. Después en los controles vehiculares se hicieron importantes secuestros de automóviles y motocicletas. En el caso de las motocicletas se secuestraron más de 10 motocicletas en trabajo conjunto que ha hecho el personal de tránsito con la comisaría local. Y con respecto también a este tema se estuvo trabajando en el traslado de motocicletas que nosotros tenemos secuestradas tanto en el depósito de la oficina de tránsito como de la comisaría local debido a que ya teníamos colmados los espacios que nosotros utilizamos para albergar a las motocicletas que son secuestradas. Así que hicimos una ampliación en el predio municipal que está ubicado en la playa de camiones y las motocicletas que tenemos tanto en la oficina de tránsito de calle Maipú como en la comisaría local de calle San Juan fueron trasladadas a ese predio donde van a estar a la espera de la próxima compactación de motos y vehículos que se va a llevar a cabo en los próximos meses. Nosotros ya hicimos toda la parte, digamos, de trámite administrativo para poder ponerlas en condiciones de ser compactadas porque son motocicletas que no van a poder ser entregadas por distintos motivos porque no tienen la documentación correspondiente, porque tienen pedido de secuestro o porque no hay forma de que... o en algunos casos porque los propios dueños voluntariamente las han ofrecido para compactar así que vamos vaciando los depósitos de la ciudad por una cuestión también de higiene y de salubridad las vamos trasladando al predio del playón municipal ya para directamente encaminarse a su destino final que es la compactación. Se trabajó también en una averiguación de paradero del señor Carlos Saldunios que ya está en Chacabuco, está bien de salud y se reencontró con sus familiares un muy buen trabajo que ha hecho la DDI de Chacabuco en colaboración con la policía comunal donde fue localizado en la ciudad de La Plata así que inmediatamente se le tomó declaración testimonial en el lugar donde fue encontrado y después sí ya se coordinó su regreso a la ciudad de Chacabuco para que se pueda reencontrar con sus familiares él está bien, ya estuve hace un rato con él entrevistándome está en perfecto estado de salud así que muy contentos de que Carlos esté de nuevo en la ciudad de Chacabuco. Gracias por ver el video.